Tienes quien te apoye, Viaco, ¿verdad? Entonces el silencio y la forma en la que nosotros ya podíamos escuchar su queja. Yo creo que eso es fundamental, ¿verdad? Y yo creo que nuestra audiencia lo está anotando, le está quedando, porque pues sí, tenemos que cambiar esa visión. Les cuento que hay un artículo muy interesante cuando nuestro equipo de investigación haciendo la revisión para tocar este tema, y hay un artículo que es del jueves 27 de diciembre del 2007, está publicado en La Hora y por el periodista Eduardo Villatoro, un buen amigo, una persona muy consciente, y es muy divertido el artículo porque dice de repente, y se intitula, para desahogarse y liberarse del estrés. Le pregunta el hijo, mire, ¿y para qué sirve la Diaco? Y él después de darle varias respuestas y explicaciones, diciéndole, mire, pues en realidad, pero mire, pero al final, por lo menos llamo y me desahogo de mi estrés, ¿verdad? Creo que vamos más adelante, porque por lo que digo, por las licenciadas, estamos siendo y teniendo cada vez una Diaco que apoya más, definitivamente. Así que yo creo que vamos bien. Lo que quería comentarles es que también nosotros hacemos la labor a través de dar charlas de capacitación, en centros educativos, en empresas que nos lo solicitan, para nosotros darles a conocer cuáles son sus obligaciones, cómo deben tratar al consumidor, cómo deben resolver las quejas a través del libro de quejas. Entonces, nosotros a solicitud de empresas, a solicitud de centros educativos, vamos y damos las charlas de cuáles son los derechos del consumidor. Hemos trabajado con los niños, tenemos algunos juegos de memoria y de lotería, para que ellos vayan aprendiendo qué son sus derechos, cómo deben hacer sus reclamos. Y ha funcionado muy bien en los niños pequeños, ellos ya revisan etiquetas, ya miran si las ofertas, es porque ya se va a vencer el producto. Entonces, estamos trabajando en esa parte que es la de promoción y divulgación. Que creo que es fundamental. Y siguiendo la misma línea de lo que dice la licenciada, nosotros ya logramos que Piedra Santa y Santillana ya incluyan la cultura de los derechos, los 10 derechos del consumidor en los libros de estudios sociales, porque la verdad es que la cultura del derecho de reclamo tiene que ser desde pequeño. Un país que realmente ha crecido con esa cultura de reclamo, nunca va a necesitar recibir 130 diarias de quejas. ¿Por qué? Porque ya el niño, desde que ya entra a la edad preescolar, ya va a ir conociendo a través, como bien mencionaba ella, derechos de lectura, derechos de jugar, donde nosotros tenemos los 10 derechos contemplados a través de juegos de memoria. Micrópolis es una actividad que hemos trabajado muy bien y donde ahí directamente nuestro jefe del departamento de atención al proveedor y del consumidor hace un juego a través de una alfombra y de ahí hace que el niño aprenda a conocer sus derechos. Jugamos a los derechos, tenemos un grupo de teatro dentro de nuestra institución en donde aprovechamos a la vez para que a través de esta obra muy pequeña, por cierto, se refuercen realmente los derechos del consumidor. Bueno, me parece muy importante. Claro que tenemos que visualizar el derecho en el sentido de que no es el traspaso ni el abuso, ¿verdad?, sino que también se aprenda que hay que protestar, hay que exigir el derecho dentro de lo razonable y lo que debe de ser. Pero, por ejemplo, yo también he tenido la oportunidad de platicar con personas, por ejemplo, en Chile y me han comentado de casos en los cuales la DIACO correspondiente en su lugar, pues les ha sido verdaderamente un apoyo fundamental. Ahora, uno de los temores que existió cuando la DIACO inició en el 2003, digamos, con esta legislación, era que de repente la DIACO pudiera volverse corrupta en el sentido que los inspectores pudieran ir a tratar de extorsionar, por ejemplo, a los comerciantes. Lo que he leído dice que eso no ha sucedido, pero es a eso contemplado. Bueno, nosotros tenemos asignaciones a conciliadores, rotación de la asignación a los conciliadores en cuanto a la atención de las quejas. No tenemos, básicamente, que atiende a alguien específicamente un sector para poder hacer vínculos entre proveedores, que podría ser este caso. Nosotros no hemos recibido ninguna queja que nos haga ver que hay algún problema de este tipo con nuestros inspectores. Pero, algo que yo quisiera rescatar y lo que usted indicaba de los consumidores, nosotros hemos devuelto a favor de los consumidores en lo que va del año 2009, un millón 74 mil a favor del consumidor, en cuanto a los reclamos que han realizado. Claro, esto es a través de que si el proveedor le va a devolver en efectivo, le va a cambiar el producto que él había adquirido o bien se va a rescindir un contrato que se había firmado y que tenía una obligación monetaria. Pero eso ya es una cifra importante, ¿verdad? Porque yo creo, y es importante que lo sepa nuestra gente. Desafortunadamente, el tiempo en televisión se nos ha ido volando. Yo quisiera, licenciada, que usted nos pudiera decir en 30 segundos cuál es ese mensaje positivo que usted quisiera. Quisiera que le quedara a la audiencia el día de hoy, de la DIACO. Con mucho gusto. Bueno, que DIACO es una institución que está al servicio de todos los ciudadanos guatemaltecos, que tengamos fe realmente en que esta institución realmente vela por sus derechos, siempre y cuando sepamos realmente dirigir nuestra queja. Una de ellas es que debe llevar siempre su factura, algo que les respalde como acreedores de un título que les haga derecho de exigir realmente su reclamo. Es muy importante saber que DIACO en este momento no puede solucionar así de fácil quejas relacionadas con servicios públicos, como cuestiones en tribunales, como del Ministerio Público en delitos en algún caso, o en su caso también en cuestiones financieras. Nosotros en este momento lo que podemos hacer es ayudarle en todo lo relacionado con comercio en general, que es realmente nuestra competencia y viene siendo el 58% de nuestro reclamo mensual. Es ahí y que nos apoyen porque estamos ahorita previos ya a crecer a Procuraduría de la Defensa del Consumidor, ya estamos en tercera lectura. Siendo Procuraduría no podríamos decir no a todas sus quejas. Bueno, pues muchísimas gracias licenciada Soto, licenciada Gramaco, al señor viceministro Velázquez también por este apoyo, nos vamos a tener que ir porque el tiempo eso nos acabó. Ya nos desahogamos acá, pero sobre todo también oímos a dónde podemos llamar, oímos sobre qué podemos consultar y también oímos que han habido ya resultados monetarios importantes. Así que muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. A ustedes gracias por habernos escuchado. A todos los amigos que nos sintonizan con Frecuencia y Periodicidad, les deseamos muy buenas noches y nos vemos hasta la próxima semana con más Acción Positiva.